Hoy hablamos de Sociedad Deportiva Aucas, equipo que probablemente atraviesa el mejor momento de su historia. Más allá de no haber conseguido el título de esta campaña, se metió nuevamente a Copa Libertadores por año consecutivo. Y aunque no es fácil porque tendrá que atravesar varias etapas de repechaje, seguramente el equipo capitalino intentará meterse otra vez en la zona de grupos y soñar con los octavos de final. Hoy intentamos armar un Sociedad Deportiva Aucas que pueda competir de mejor manera a nivel internacional y que a nivel local no pierda la competitividad. Arrancamos hablando un poquito del actual entrenador Santiago Escobar. Ojo, esta semana es clave para definir el futuro del estratega colombiano. En Aucas hay sensaciones distintas. Hay parte de la directiva que piensa que sería importante darle continuidad al proceso y hay otra parte de la directiva que piensa que el equipo necesita un cambio de rumbo. Por ahora, no está definido si el Sachi se queda, pero los rumores de un cambio de Timonel son bastante fuertes en la capital. Y uno de los nombres que suena para reelevar al colombiano Santiago Escobar es el también colombiano Juan Pablo Buch, actualmente Timonel del técnico universitario. Una alternativa interesante por lo que viene haciendo en el equipo de Ambato, pero vamos, que Sociedad Deportiva Aucas quizás te exige un poquito más. Vamos a ver de todas formas si esto va tomando fuerza. Juan Pablo Buch podría ser el relevo de Santiago Escobar. Y recalco como siempre que este video tiene mucho más contenido de especulación que de información. Iremos recalcando si es que cabe la necesidad a lo largo de este video. Hay que decir que hacemos scouting a nivel Ecuador y a nivel continente intentando encontrar jugadores interesantes para nuestro torneo. Arranquemos con el primer fichaje. Se anunció la salida de Frascarelli, así que de ley saldrá Aucas a buscar un nuevo jugador para la portería. En ese sentido, Víctor Mendoza me parece una buena alternativa. Quedará libre de Barcelona, no va a seguir, así que creo que es además alcanzable. Guardameta relativamente joven. Este año jugó 11 partidos, 20 goles en contra, 2 porterías imbatidas, 990 minutos en total. Creo que acá también podría manejarse un segundo plano detrás de Hernán Galídez. Continuamos en el sector defensivo. Vámonos a la banda derecha. Acá quiero hablar de Junior Ayovi. 21 años para este futbolista, actualmente militando en el Guayaquil City. Esta temporada disputó un total de 23 partidos, registrando una asistencia 639 minutos. Lateral interesante, joven, que me parece tiene un techo bastante importante. Así que creo que Aucas puede ser un lugar donde pueda terminar de crecer. De ninguna forma lo veo jugando en la Serie B. Vamos con el primer fichaje importante o fichaje top para la próxima campaña. Y es en la saga central para potenciarla porque tiene buenos jugadores hoy por hoy Aucas. Paul Riveros, paraguayo de 26 años, actualmente jugando en el Guaraní de la primera categoría del fútbol paraguayo. 44 partidos, 5 goles, 3960 minutos y además con experiencia a nivel internacional. Un zaguero muy interesante, de muy buena salida y de muy buen juego aéreo. Lo que puede ser un salto de calidad en la saga central del conjunto capitalino. Vámonos al sector izquierdo de la defensa. Carlos Cuero básicamente terminó jugando todo porque no hay una variante de nivel. Me gustaría verlo en Sociedad Deportiva Aucas a segundo Porto Carrero. Ecuatoriano de 27 años, actualmente cotizado en 500 mil euros. Futbolista que tiene contrato con Barcelona hasta diciembre. Hay una opción de compra que habrá que ver si el cuadro canario la hace efectiva. Da la sensación de que no será así. Este año jugó 33 partidos, un gol, dos asistencias, 2182 minutos. Un lateral rápido, muy agresivo, muy ofensivo. No es su fortaleza a defender, es más bien atacar. Y creo que junto a Cuero pueden armar ahí un tande muy interesante en la banda izquierda. Vamos al centro de la cancha donde me parece tiene que meterle un poquito de jerarquía a Sociedad Deportiva Aucas. Y me gustaría verlo nuevamente en el fútbol ecuatoriano a Dixon Arroyo. 31 años para el volante ecuatoriano que como sabemos es prácticamente fijo que no va a seguir en el Inter Miami. Básicamente es jugador libre. Hay intereses en MLS pero por ahora nada definido. Esta temporada jugó 39 partidos, un gol, una asistencia, 3021 minutos en total. Un tipo de experiencia, un tipo que jugó mucho tiempo torneos internacionales. Que estuvo además en la órbita de la selección nacional. Me parece que puede ser una pieza valiosa en el medio campo para Aucas. Vamos ahora a los extremos. Ojito que Aucas puede cambiar algunos nombres en ese sector de la cancha. Acá les quiero hablar de Edison Mero. 25 años para este futbolista que milita de alguna forma en el Sport Boys. Aunque la información que tenemos es que no va a seguir en este equipo. Extremo por ambos costados, muy rápido, muy picante. Acá le fue bastante bien. En Atlético Porteño, en la Serie B, también en el Delfín de Manta. Jugó 30 partidos este año registrando 2 goles, 3 asistencias, 2036 minutos. Me parece un futbolista interesante para darle dinámica y potencia a las bandas. Vamos con el siguiente nombre, también para los costados. Uno que tuvo una gran temporada de consolidación. Estoy hablando de Luis Stupiñán. 24 años para el futbolista que hoy milita en técnico universitario. Parte de la histórica selección de Jorge Célico. Que ganó el sudamericano. Que ganó además la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Polonia. Esta temporada disputó un total de 27 partidos. Registrando 3 goles, 2 asistencias. Sumando 1626 minutos. Me parece un futbolista muy interesante. Que va evolucionando, que va creciendo. Y creo que Aucas puede ser un gran lugar para terminar de consolidarse en la Liga Pro. Vamos con el siguiente nombre. Acá tratando de emular un poquito la gran Víctor Figueroa. Un 10 de un equipo que acaba de descender en el fútbol argentino. Me estoy hablando de Rubén Bota. Actualmente futbolista de El Colón. Y tiene contrato hasta diciembre de el 2024. Así que en todo caso habría que ir a negociar. La trayectoria, bueno, espectacular. Estuvo en Tigre, en Quievo, Verona, en Inter, San Lorenzo, Pachuca, Bari. La verdad es que es un jugador de muchos pergaminos. Este año jugó un total de 16 partidos. 3 goles, 1 asistencia, 1.396 minutos. Me parece un futbolista que le puede dar un saltito más de jerarquía a toda la nómina de Sociedad Deportiva Aucas. Llegaría aproximadamente con 34 años. Ojo, tampoco es mala edad, sobre todo para un enganche. Y cerremos con un delantero más para mejorar el peso ofensivo. Facundo Callejo, futbolista que acaba de terminar su vínculo con el Macara de Ambato. Que está libre y está sonando para equipos capitalinos. Así que, ojito, que al final puede terminar cerrándose esta negociación. 18 goles la temporada pasada en la Serie B de nuestro fútbol. Me parece que puede ser una carta interesante en el ataque. Repasemos entonces cómo puede terminar delineada la nómina de Sociedad Deportiva Aucas. Si no aparece algún futbolista es porque ya lo cambió de equipo o porque creo que puede llegar a ser transferido al fútbol internacional. Dos jugadores por puesto. Hernán Galíndez y Víctor Mendoza. En la línea defensiva, Gerson Candelo, creo que tiene que quedarse. Junior Ayovi. Luis Cangá, Ariel García, que es de los jóvenes. Carlos Rolón y Paul Riveros. En la banda izquierda, Carlos Cuero y segundo Porto Carrero. Mediocampistas, Johnny Quiñones y Ángelo Mina. Dixon Arroyo, Edison Vega. Christopher Zambrano y Rubén Bota como los enganches o, en el caso de Zambrano, un media punta. Abierto por la derecha, Castillo y Edison Mero. Por la izquierda, Luis Estupiñán y Ronald Perlaza en punta. Ojo, esta es una renovación obligada. Jason Medina y además Facundo Callejo para mí. Este puede ser el Aucas de Juan Pablo Buch. Para la temporada 2024, comenten, hinchas orientales, que otro fichaje piensan que debe llegar. O que otro futbolista ya debería decirle adiós a papá Aucas. Gracias siempre, esto es Fútbol Total. Nos estamos viendo en un próximo video.